Tengo un presentimiento de que quieren aprender cómo hacer dinero con fotografía quizás porque sea el título del vídeo así que vamos a comenzar Hace más o menos un mes hice un vídeo de un año en youtube y en ese vídeo hice una pregunta cuántas personas están interesadas en aprender más sobre cómo ganar dinero haciendo con la fotografía cómo es que yo puedo patrocinar mis propios viajes y pagar por todo el equipo que tengo y es 100% con la fotografía y recibí muchas respuestas muchas personas interesadas en este contenido así que por eso que estoy haciendo este vídeo hoy este vídeo es para todos los que estén interesados en la fotografía no importa qué nivel estén pero principalmente esto es para principiantes e intermedios hay muchas personas avanzadas que tal vez les guste las ideas tal vez no pero para todos es este vídeo el secreto aquí es la fotografía microstock y hay muchas personas que no saben qué es esto antes de comenzar quiero que tengan 100% en la mente que esta no es una manera rápida de hacer dinero lleva mucho trabajo mucho tiempo y no se gana mucho estas imágenes no se venden por mucho dinero y algunas veces si yo he vendido imágenes a 10 centavos que no es mucho y también a 250 dólares depende del uso y depende de cómo están comprando las imágenes hay muchas empresas que compran imágenes para las noticias para periódicos para muchas cosas y ellos compran un paquete pagan 70 dólares al mes y pueden descargar 100 imágenes o sea esas imágenes no se venden por mucho dinero pero todos los meses se venden y eso es lo importante que estas imágenes se siguen vendiendo estas no son mis mejores fotos estas son imágenes que con las que aprendí con las que estaba practicando con la luz usando la configuración de la cámara y de las luces son muchas muchas imágenes que están en la computadora haciendo nada así que porque no las voy a subir a ver si tienen potencial yo tengo más de 10 años de tomar fotografías para microstock para agencias de fotografías en estos 10 años he ganado 150 mil dólares son 15 mil dólares por año yo sé que no es mucho dinero para muchas personas para otros tal vez sea bastante lo más importante aquí es que estas fotos las tomé hace 10 años y aún me continúan pagando el día de hoy voy a ser 100% sincero desde que comencé este canal de youtube hace más de un año no he tenido tiempo para subir fotos a estas agencias pero igual me siguen llegando pagos todos los meses yo he trabajado con muchas agencias pero en el vídeo de hoy solamente voy a concentrarme con las que me dan mejor resultado para que sepan cuáles agencias van a tener más las mejores ganancias tipo shutterstock adobe alami y deposit el proceso es el siguiente primero tomamos la fotografía luego le hacemos unas le editamos básicamente con lightroom de ahí le agregamos palabras para que los puedan buscar palabras claves a una descripción y el título la subimos a las páginas de ahí esperamos ellos la revisan si les gustaron las aceptan y de una vez van a la venta y si no les gustan ellas le dicen a uno por qué no la misma página y esto es muy importante así es como aprendí yo fotografía es mucho más fácil escuchar de una de una computadora cuando le dicen la foto está mal porque falló el enfoque o está borrosa o porque hay un movimiento donde no les gusta cuando es una persona lo tomamos personal pero cuando es una computadora que importa y muchas veces la computadora falla o el que revisó las imágenes falla así que ahí tenemos la oportunidad de volverlas a subir es y no eso está bien nueve de cada diez veces la vuelta aceptan es muy fácil aceptar las fotos pero aquí es donde aprendemos a tener un ojo más crítico a estas imágenes para saber si la imagen está bien o si está mal y donde ponemos los efectos así del movimiento o como componer una imagen para que tenga potencia potencial para vender este tipo de fotografía es especial para aprender podemos practicar tomás tomar varias tomas diferentes y no recomiendo subir las las mejores fotos pero de esas de práctica cuando estamos tomando varias imágenes y buscando la luz de material tomamos varias fotos para practicar y esas son las que yo subo lo mejor de la fotografía stock es que es muy fácil para para ser publicado en ese momento yo estoy vendiendo fotos por todo el mundo voy a mostrarles aquí en una de las páginas shutterstock ellos tienen un mapa y me dicen donde es que hay gente comprando mis imágenes donde empresas comprando estas imágenes y estas imágenes las he encontrado en revistas las he encontrado en libros las he encontrado en carteletas por todo el mundo le he visto imágenes en costa rica he visto imágenes en canadá he visto imágenes en europa mis fotos se venden por todos los lugares y eso es eso lo que lo mejor es ser publicado es muy importante para muchas personas y esta es la manera más sencilla y más rápida para para publicar nuestras imágenes esta no es una manera fácil de hacer dinero y no es una manera rápida esto es un juego de números entre más imágenes tengamos ahí tengamos ahí en las páginas más potencial tenemos para hacer dinero y ahí es donde está el secreto es potencial es todas estas imágenes tienen un potencial de venderse y como todo siempre muchas reglas si le tomamos la foto a alguna persona necesitamos el permiso escrito si la persona menor de 18 años necesitamos el permiso del padre o la madre o el guardián y esto antes era muy complicado yo yo tenía un libro donde iba y todo firmado en llenaban toda la información el día de hoy se hace por con un email se manda un correo electrónico las personas llenan toda la información y listo es mucho más fácil de lo que era antes si hay muchas personas y es un evento grande se pueden vender las imágenes sin permiso pero se venden de manera editorial y aquí cambia un poquito porque aquí la manera de escribir la descripción es muy diferente pero también igual tienen mucho potencial de venta y igual yo vendo muchas muchas imágenes que son de este estilo de editorial y aquí en lightroom las las la editada es básica pero luego lo más importante son las palabras claves a palabras como azul mora puede ser esta esta jaca bebida altitud elevación con el color el color del lugar donde estén el sabor ya sean amargas son dulces tienen un poquito de todo y esto es muy importante porque podemos poner hasta 50 palabras claves por imagen y así esto lo que va a ayudar a que las personas las encuentren así que es la puesto puede ser lo más importante para vender estas imágenes y una vez teniendo una imagen podemos sincronizar todas las demás y luego solamente ir a cambiar o agregar un poquito de palabra más ya sean manos sean dedos y por eso es que me gusta tomar tantas imágenes de la misma cosa el mismo producto con diferentes lentes diferentes luces diferentes cosas porque eso me ayuda bastante a la hora de agregar estas palabras de estas descripciones el hecho puede sincronizar con lightroom lo hace mucho más rápido y tengo más potencial para vender estas imágenes que vamos a enfocarnos en un par de consejos para cómo tomar mejores fotografías para stock y lo más importante es espacio negativo voy a usar esta librata que tiene mi logo me gusta cómo quedó pero lo importante el espacio negativo es usar la regla de tres o sea hacer aquí en tres cuadrantes y por decir algo en esta esquina dejar el cielo azul o una nube blanca o que quede fuera de enfoque y esto es algo que los editores pueden utilizar para poner nombres para poner un logo para poner descripciones si toda la foto está llena de muy llena de cosas está muy ocupada no tienen espacio para para escribir algo para poner un título y eso es lo importante estas imágenes las utilizan para para revistas para fotos de viaje contar la historia completa es muy importante con un lente ancho puedo mostrar dónde están estas moras con un lente largo puedo mostrar los detalles y acercándome bastante enseño mucho más de los detalles también está la opción de mostrar el resultado final y también el proceso los dedos morados llenos con este el jugo de las uvas de las moras y también un resultado final también podemos explorar un poquito más la creatividad contando la historia completa nos va a ayudar mucho a vender más imágenes el mismo editor va a comprar varias yo comencé este tipo de fotografía hace varios años yo estaba trabajando en un bar trabaja de bartender y los fines de semana ya sea los lunes o martes me traía los todo lo que pudiera la casa vasos diferentes diferentes bebidas y yo hacía tragos en la casa en este en este tiempo tenía una habitación extra y la acomodé como un estudio aquí fue como aprendí donde colocar las luces donde se ven mejor los reflejos que los colores y así aprendí mucho mucho sobre las la fotografía de comida y de cocteles hace varios meses hice unas tutoriales de cómo tomar fotografía de cocteles voy a poner el link aquí también al final del vídeo pero estas son técnicas que aprendí y todos los fines de semana tomando 300 400 imágenes muy rápido llegue a tener una galería de más de 2000 imagen imágenes de cocteles y estas imágenes me han generado más de 30 mil dólares y esto fue aprendiendo el día de hoy yo trabajo con varios restaurantes varios bares yo voy les tomo fotos para los menús para para promociones y esto fue porque aprendí con estas imágenes aprendí en este estilo hace más de 10 años y aún estoy recibiendo dinero por estas fotos que tomé hace años cuando yo comencé a la fotografía tenía una canon revel de uno creo que era y no era la mejor cámara que existía era una buena cámara para aprender pero no era la más profesional que había después me compré esta es la canon 7d esta es la original tiene más de 10 años de que salió y esta cámara la compré compré la cámara y compré un lente este consejo no lo recomiendo esto es algo que yo hice a mí me gusta trabajar con presión y esto fue algo que igual voy a decirle no lo recomiendo la compré puse todo en una tarjeta de crédito compré la cámara y un lente fueron cuatro mil dólares y cuando es entonces yo no tenía mucho dinero así que cuatro mil dólares pero muy fuerte y comencé a tomar fotos todo lo que podía con la cámara y el lente comencé a tomar toda la cantidad de imágenes que pudiera y a subir estas fotos y muy rápido estas imágenes comenzaron a pagar la cámara comenzaron a pagar la tarjeta de crédito ya cuando la tenía completamente en cero me comencé las mismas fotos comenzaron a pagar la el recibo de internet y después me comenzaron a hacer los pagos del carro y un poco tiempo después comenzó a pagar el alquiler o sea estaba tenía un trabajo completo tiempo completo y estas imágenes con las que aprendí me compraron la cámara me estaban pagando el alquiler de la casa esto no no lo puedo no lo cambiaría por nada la fotografía stock fue donde aprendí productos a paisajes portratos de muchas muchas cosas aprendí composición aprendí sobre la luz y todo esto se lo debo a la fotografía stock que aún me sigue pagando y esto es algo que también se puede hacer con vídeos hace un par de meses me encontré un señor en la playa y él tiene un canal de viaje también él no habla a la cámara solamente hace vídeos preciosos de viajes y tiene un talento genial así que por favor si le quieres escribir del en suscribir voy a poner el link aquí es una muy buena persona me ha ayudado bastante me mandó un mensaje diciendo oye si quieres hacer más falta a suelo días para esto aquí me mandó una página de internet para probarla así que no lo he hecho porque no es que no he sacado tiempo haciendo vídeos semanales no tengo mucho tiempo libre pero esto es algo que estoy planeando hacer ya comencé a editar varios vídeos este señor me envió la página me quiere ayudar esta es una comunidad que está creciendo poco a poco para mí especialmente ya he conocido varias personas en youtube que me quieren ayudar que todos nos ayudamos de uno al otro así que por favor denle clic aquí al suscribir al mío al de él y crezcamos esta comunidad se siente un poquito sola la bambi aquí voy a dejar el vídeo muchas gracias por dejar el tiempo para ver este vídeo si les ayudó por favor denle clic al like suscríbanse aquí al final voy a poner links para las páginas donde yo vendo estas imágenes denle clic a ese link y creo que a mí me dan como un centavo o dos por cada imagen que venda no es mucho pero todo ayuda así que por qué no y aquí los dejo muchas gracias los vemos la próxima semana y eso es todo bye